Y para hablar de este sensible tema que afecta mucho y sobre todo a la niñez ecuatoriana, nos acompaña el día de hoy Verónica Baque. Ella es psicóloga a quien le damos la más cordial bienvenida. Verito, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Cómo afecta la deserción a los niños y a las familias ecuatorianas? Hola Marcelo, qué gusto. Bueno, la deserción indiscutiblemente hace sentir a los chicos con una especie de desventaja frente a sus pares, porque de alguna manera iban en el mismo curso y de repente comenzaron a sentirse que iban detrás y eso ya está afectándolos. Algo que nos viene un poco a este tema a preocuparnos es que después de un año que no hayamos aprendido ya es como preocupante, ¿no? Porque quizás al inicio fue todo de repentino, nos cogió sin ningún tipo de preparación, pero ha pasado un año. Y quizás algunas instituciones han tomado precauciones con respecto a esta deserción y han dado más alternativas. Sin embargo, hay padres de familia que siguen convencidos de que las clases online indiscutiblemente no ayudan a sus hijos y prefieren que no estudien a que estudien así a medias. Y casualmente es sobre eso, porque en la nota estábamos viendo que la deserción más se da en los niños de 3 a 5 años. Sin embargo, los adolescentes tampoco se acostumbran a este tipo de educación, no les gusta, dicen que no se sienten, que están aprendiendo y también optan por retirarse. Recordamos que para ellos ya el grupo secundario es súper importante, que estamos hablando de la relación con sus pares, sus amigos, con la gente que fija esos lazos tan fuertes hasta la etapa adulta. Entonces, no es solamente el tema del estudio, es también el tema social, ese cómo conversamos con los amigos, cómo nos reunimos. Y han buscado mecanismos, o sea, te lo cuento hasta de manera personal, buscan mecanismos con programas, con aplicaciones en donde están conectados, mientras están en clases están conversando acá, chateando entre ellos. Y es que buscan esa manera de interacción en todo momento. Los adolescentes, a ellos les está pasando esto. Pero ahí viene el tema, qué es lo que nosotros como padres o como las instituciones educativas se hayan compenetrado de manera tal, que busquen un espacio más propicio para que ellos se sientan bien. ¿Qué estamos haciendo en casa? Ya corregimos lo del año anterior, nuestros hijos siguen recibiendo clases en el mismo lugar, en un comedor donde hay televisores que se encienden, donde hay muchos agentes, Muchos factores que distraen, ¿no? Comprendemos que estas nuevas generaciones, la atención no la pueden tener más allá de 30 segundos. Ellos 30 segundos, pum, se despegan, 30 segundos, pum, se despegan. Nuestra generación X a lo mejor aguantaba 30 minutos en una actividad y descansábamos y pasábamos a la otra. Esta generación es muy rápida, a ellos les gusta la inmediatez y se aburren con algo demasiado tiempo. Por eso hay que ir jugando tanto con esta atención y ahí en casa tenemos que colaborar. ¿Cuál es el espacio que les damos para que ellos aprendan? Claro. Benito, también Eli se une a la conversación desde Cuenca, tiene una consulta para ti. Hola Eli. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, mi pregunta es, como en la nota ya lo escuchamos y Marcelo lo repitió, la mayoría de niños que han dejado de asistir a la educación son los de educación inicial, a los más pequeñitos. Yo he escuchado a varios padres que dicen, bueno, no, igual no sirve de mucho, solo era para que me los den cuidando, pero la educación inicial es muy importante. ¿Qué se les puede recomendar a estos padres que piensan que, bueno, pues como son chiquitos no pasa nada? Muchas gracias por esa pregunta. La verdad es que los padres, primero que no hay que confundir algo. El hecho de que tengamos una educación virtual no significa que ahora los padres somos profesores, eso también hay que quitárselo a todos los papitos. Los padres, nosotros lo que somos, somos colaboradores con la escuela o con los docentes para ayudarles o guiarlos en este proceso de aprendizaje. ¿Qué les podemos decir? Cuando los niños en educación inicial están, no es una guardería, no es donde tú los delegas porque te tienes que ir a trabajar, y no es donde tú los guardas durante toda una mañana para que te dejen hacer trámites. No, es un lugar donde a tus hijos les están dando los aspectos iniciales del aprendizaje, donde los aspectos psicomotrices, donde trabajan tanto con los temas de atención, el tema de seguir reglas, el aspecto social, todo eso se va formando al inicio. Por eso la diferencia, no sé si ustedes, algunos de que estén aquí viendo el programa, se acuerdan de aquella época donde los niños iban directamente a primer grado. Nunca pasaron por un jardín, nunca pasaban por un kinder, por un pre-kinder, iban directo. ¿Cuánto se sufrió? Porque no podías hacer el uno recto, sino que lo hacías acostado. Porque te costaba hacer el movimiento de la E. O sea, estos movimientos que uno dice, bueno, tengo que dibujar la E. No era así. Esto nace de un aprendizaje previo, y eso es gracias a la educación inicial. Verito, ¿qué sucede cuando papá y mamá tienen que salir a trabajar y no tienen en realidad que estar allí en casa? Los niños los ponen ahí, bueno, tiene clase de 9 a 2 de la tarde, y el niño tiene que estar frente a la computadora. Y hay muchas veces, muchas ocasiones en donde ellos no entienden muchas cosas, y para evitar problemas o que no sean, o que se burlen los compañeros o el profesor, le digan, ay, ya yo le expliqué, pues se quedan calladitos. Y eso comienzan a haber vacíos, 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 y eso va acrecentándose. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Es bueno que esto lo trabajemos a nivel familiar, en cuanto a apelar a que cada uno colabore de alguna manera para la ayuda de los demás. Por ejemplo, hay hermanos, hay familias donde hay hermanos mayores, que tranquilamente podríamos con ellos conversarlo, no imponerles, no decir, tienes que cuidar a tu hermanito, sino de alguna forma ver la manera colaborativa, en donde ellos ayuden un poco con sus hermanos, y que luego pues tienen el tiempo de estudiar de tarde, como están teniendo algunas clases en otro horario. Ayuda mucho. Ahora, también hablar en las empresas, es verdad que ahí vino el punto de quiebre en el mes de agosto del año pasado, porque hasta agosto mamá, papá, estaban en casa haciendo teletrabajo. Poco a poco la gente volvió a los trabajos y ahí empezaron los puntos de fricción, porque los chicos ya comenzaron a quedarse solos. Trabajemos en la autonomía. Uno, no hay que decirle a un niño todo lo que tiene que hacer, sino que él empiece a darse cuenta que tiene un horario, que él tiene que empezar a respetar, ver el reloj y decir, ¡ay, ya, ahora ya es el momento de esto de aquí, ya me toca! Y comenzará a asumir su responsabilidad. Cuidado, porque cuando nosotros le pasamos diciendo, ¡ya, conéctate, ya es hora, vamos con esto! Primero que lo pasamos estresando, y segundo, que también no le estamos dando la oportunidad que se asuma en esta nueva responsabilidad de aprendizaje, aunque sea pequeñito. A veces creemos que porque tienen 5 o 6 años, no son capaces de tener autonomía. Sí, ahora, Berito, tú ya me estabas comentando sobre el asunto, porque lo planteamos, si papá y mamá no están en casa. Pero también estabas diciendo que no debemos de convertirnos en los maestros, papá y mamá, y explicarles a los niños. Pero, ¿sabes qué? En la práctica es casi imposible. Es casi imposible. No hay papá o mamá actualmente que sus hijos hayan tenido clases o estén en clases online, que no hayan ellos, haciéndoles inclusive, explicándoles o haciéndoles hasta las tareas. Es que ahí viene el detalle. Por eso esa sensación de no aprender nada, porque muchos padres terminaron haciendo las tareas para sacar la nota del 10. Y es ahí la complicación. La complicidad entre el padre y el docente debe existir en todas las instituciones. El docente marca la pauta de algún ejercicio, marca la pauta de una tarea, marca la pauta de lo que se está enseñando. El padre está al tanto de aquello. El asunto está en que cuando el padre se asume como profesor, va a la época de su época y dice, no, así haces la resta. Y él dice, pero así no me enseñó el profesor, yo te estoy enseñando. Entonces viene la confusión. Va a clases y él habla como el papá se lo dijo, la mamá, y llega acá a casa y lo hace como el maestro y comienza el lío. Y ahí viene la frase, no me gustan los matemáticos. Pero es un tema de no habernos puesto de acuerdo. Y lo otro, sí, es inevitable que nosotros nos convirtamos en profesores en casa. Sí, convirtámonos en profesores. Pero recuerda, tienes un programa, un programa que seguir en cuanto a contenidos y mucho más. Y hay que respetarlo. Berito, para concluir, tú como docente, porque aparte de psicóloga eres docente, ¿cuáles han sido los problemas más evidentes que has tenido tú en las clases online? ¿Y qué le podrías recomendar a los padres de familia? Muy bien. Los problemas evidentes es, creo que el más grande, más allá del tema de la tecnología, más allá de todo lo demás, porque cuando un estudiante realmente quiere estar en clases, así sea, se para, coger un poco la antena y decir, ya, 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 ahí tengo internet, ahí tengo... O sea, se desespera. Pero cuando se siente motivado. Trabajen en las motivaciones. Dos, comprender que los estudiantes tienen un proceso de aprendizaje distinto cada uno. Hay estudiantes que son visuales, son auditivos, y ellos, para ellos se les va a hacer tan fácil conectarse o quedarse tan prendados de un video que le ponga un maestro, de la voz que tiene el maestro, si tu micrófono no vale, profesor, pues por favor, ayúdate a que se te escuche bien, porque el auditivo va a decir, yo no le entiendo nada al profesor. Entonces, auditivos y visuales siempre estarán ahí. Aquí, la deserción que muchas veces se da, es también cuando tenemos kinestésicos como estudiantes, a esos que les encanta el movimiento, levantarse, estaba en el salón de clases y quería agarrar la banca, levantarse, sentarse, mover la silla, tener un lapicito que lo movía cada rato, escribir, porque a los kinestésicos les encanta usar sus sentidos. Entonces, ¿qué hago yo desde la docencia? ¿Y qué hago yo como padre de familia para que mi hijo, que sé que es kinestésico, pues yo voy a intentar conectarlo de alguna manera con la clase, que use sus cinco sentidos y que de alguna manera eso lo motive a estar conectado? Perfecto. Verónica Vaque, psicóloga y docente, también nos ha acompañado y nos ha dado sus tips para poder mantener esa atención de nuestros hijos. Y las redes de Verónica están en pantalla. Berito, ¿algún contacto para que las personas puedan tener tu asesoramiento directamente? Con mucho gusto. El 099-438-7372. He recibido algunas llamadas de los televidentes y me encanta mucho escucharlos, leerlos y todo lo demás. Así que, a la orden. Muchísimas gracias, Berito. Seguimos con Hernán. Adelante.